Hey, buenas a todos chavales, soy yo Yo os traigo un nuevo video De un nuevo hack Para cualquier tipo de juego que no sea Online, vale Algunos que funciona, pero en este caso Os traigo juegos que no son online Que son fáciles de hackear Como el que hoy video voy a hackear Este juego con Luke y Patcher Vale Como hackeamos Jurassic Park Jurassic Park si que era un juego online Pero como no tenía mucha seguridad se podía hackear Hoy voy a hackear Monster Exile Con Luke y Patcher Lo primero que vamos a hacer es abrir Luke y Patcher A mi se me ha vuelto a desinstalar Lo siento Ahora, cuando nos metamos aquí lo que vamos a hacer es irnos a Por ejemplo a la aplicación Vamos a abrir menú de parches Crear APK modificada APK reconstruida para emulación Y vamos a reconstruir la aplicación En este botón de aquí Lo vamos a reconstruir Esperamos 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 No toquéis la pantalla Vale Porque o sea No le cliquéis a la pantalla Porque si no se os va a quitar Y no quiero que No quiero que os pase eso Podéis hackear cualquier tipo de juego Si queréis que os traiga como hackear Como funcionan los hacks y tal Pues es muy fácil Pero Mucha gente que me pregunta tal cosa Es que no se como se hackean Ahora como veis Si te pone todo fallado Es porque esta aplicación ya la tengo yo hackeada Vale Pero cuando os ponga Resultados del parche Si os pone un parche Como estáis viendo aquí pone Parche del patrón Falló 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 Si os pone en uno correcto Le dais a ir al archivo Y le dais Le clicáis y le dais a Desinstalar e instalar Vale Yo como ya lo tengo hackeado No me funciona Pero Una vez que lo tengáis hackeado Simplemente tenéis que tener el juego instalado De la play store Y lo Vale Como estáis viendo aquí Ya me ha salido Le dais a desinstalar e instalar Y ya tendréis el juego hackeado Así que os lo voy a enseñar Se supone Va un poquito raro Porque Se me ha desinstalado el duty patcher Y he tenido unos pequeños problemas Así que si no me va Entenderlo Vale Porque Me va un poquito mal No se porque Este tipo de Ya que como ya Ya lo tenemos Ahora si me va Como estáis viendo Vamos a ir a comprar Algo Lo que queráis Voy a bajar el volumen Lo que queráis Voy a comprarme esto De 50 euros Le clicamos Y tendrá Enviar una respuesta A la aplicación Pues le dais así Y como estáis viendo ahí Aquí arriba Se nos han dado Los textos No los van a banear Porque no Si queréis poner La última opción Autorepetir las compras Con esta configuración Si le damos así Por ejemplo Vamos a comprar los cafés Como estáis viendo Se va a comprar automáticamente Le clicamos y se compra Vale Por si lo queréis saber Voy a comprar Vale Esto es con cada compra Por si alguien pregunta Si vosotros ponéis Quieres siempre comprar La de 20 y la de 50 Pues la ponéis así Y es infinito Ahora Lo que vamos a hacer Es ir a ver el dinero Y por ejemplo En Mogakash Le ponemos lo de 1000 Que son 100 euros Y ya Lo compramos De aquel costo Las veces que queráis Y ya Como estáis viendo Compramos Bueno Voy a calcular Más o menos Bueno Ya lo tenemos Vale Ahora lo que vamos a hacer Es como veis Ya me paso de todo Que lo podemos usar Podemos jugar Y bueno Voy a hacerme aquí Una partidilla Vamos a ver que tal Vamos a jugar aquí A ver Perfecto DevilBurn Vamos a jugar A ver que tal Se me da Y bueno chavales Vamos a ir por acá Y le voy a clicar Y le voy a hacer polvito Uuuu Bueno Simplemente chicos Como os digo Como estáis viendo Puedo jugar tranquilamente Uy Le he matado No tendría que haberlo matado Creo Ah si Bueno Pero como estáis viendo Este es el truco Y Se hace así Vale Como estáis viendo Es muy fácil Simplemente Tienes que ir jugando Poco a poco Y tal Y al final Lo conseguiréis haciendo Este es un juego Como el Monster X Y también mucha gente Ha preguntado Si se puede hacer Con Jurassic World Vale Tenemos el Jurassic Park Y el Jurassic World Voy a intentar Hackear el Jurassic World Si lo consigo Chavales Sin root Os lo tengo al canal Directamente Porque mucha gente Me lo pide Y Yo quiero que la gente Este feliz Así que bueno Vamos a Antes Quiero llegar Voy a alargar el vídeo Porque No lo voy a hacer así De corto O sea A cortas los vídeos A ver Yo no quiero visitas Yo solo quiero que veáis Que funciona bien Que no se me cierra el juego Que sabéis Hago el glitch Y digo Bueno Nos vemos hasta el próximo vídeo Y corto Vale Porque a veces Hay hackers O gente que sube trucos Y dicen Bueno este hack funciona muy bien Bueno bueno Ahora desconecto Y nos vemos en el próximo vídeo Y no enseñan casi nada del juego Y nadie sabe si se cierra Esto Bueno podemos usar todo Lo máximo y todo Por eso os digo Que tengáis cuidado Que busquéis a alguien Que enseñe el vídeo del juego O si por ejemplo pone En la descripción Os dejo un vídeo donde juegan Vale Pues tú te vas abajo Y miras que si juegan Y funciona Pues es que se puede hacer Pero bueno Simplemente os lo digo Como anécdota Que a mi me ha pasado muchas veces Que A veces Te suelen trollear Y te suelen liar bastante Te suelen trollear Y te dicen que funciona Y no Después no funciona Y bueno Bueno Lo que voy a hacer ahora Es como estáis viendo Más de las tres estrellas Sí Como estáis viendo Estoy jugando todo Con este hack Lo que podemos hacer Es llegar a A tenerlo Lo que es Pasarnos esto fácilmente Aunque no es tan fácil Y aquí hay cosas Que le van a costar Si no quieres jugar con hack Pues adelante No quiero que veas este vídeo Si eres de esas personas Que A lo mejor Ha adelantado el vídeo Para ver qué pasa Si eres alguien Que no te gustan los hacks Y está viendo este vídeo Por probar algo No lo veas Porque te van a aburrir O no vas a saber del tema Y tal No quiero a nadie Ofender De que sea malo Ni nada No soy un hacker profesional Y me da muchísima rabia Esos comentarios de Asqueroso Eres un barro Y me gustó mucho Un comentario Que Yo creo que me apoyaba Me gustó mucho Un comentario Y me dijo Oye Sé que es un poco Asqueroso jugar con hacks Pero dijo Y dijo En general ¿Ustedes alguna vez No han usado algún hack? Y casi todo el mundo Le respondía Sí Sí Ah claro Y todos se quedaron como Yo también He usado hacks Me estoy Me averguenzo chavales ¿Sabes? Como que diciendo que O sea Este tío No me acuerdo quién era Pero O sea ¿No se enfadó conmigo? Dijo Oye Esto no me gusta Pero Y dijo ¿Y de alguna de vosotros No ha jugado con algún hack? Y casi todo el mundo dijo Sí Claro Ah Entonces ahí ya Como gente Pienso hostia Pero claro Entonces Eso no tiene gracia O sea Yo también he usado hacks Y a mí nadie me ha dicho nada Eso lo digo Vale Que si sois alguna gente De esta que dice cosas así Controlar un poquito Chavales Porque No que sea muy Eh Gracioso Bueno Gameplay Bueno Ya tengo cafés infinitos Así que Voy a darme un cafecito Y bueno Eh Espero que os haya gustado el vídeo Como estáis viendo O sea Estoy jugando aquí Estaréis viendo el gameplay de fondo Y como estáis viendo O sea Es bastante fácil ganar Pero Que Que estáis viendo Que No se mecerán juegos Ni Hay ningún bug Estoy jugando como si Suera una persona normal Y así Al principio Si hacéis este hack Al principio Os salen para elegir Tres mogas Vale Que son como Tres pokémons O Tres monstruitos Estos El primero Que Que es el normal Que vale Es gratis El segundo Que vale Un euro Dos euros Y el otro Que vale Creo que diez O algo así Pues os lo podéis comprar Vale Tranquilamente Y os sacaréis Todo más fácilmente Solo lo digo Por si alguien Quiere Está interesado En este juego Que también Dejaré el link En la descripción De cual es el juego Bueno El nombre es Monster Exile Vale Que os dejaré también El nombre Y no se si Dejaros el link Aunque Buscaré Dejaros el link O os dejaré el nombre Del juego En la playstore Vale No es ningún juego Hack Ni nada El hack Es el luckypatcher Que os dejaré también En la descripción Como os digo El link De todas las aplicaciones Y Próximamente Lo siento Porque antes Estoy muy agresivo Y tal Son cosas De que no suelo subir Vídeo Y tal Tengo pensado Subir GTA V Vale Al canal Si los que ya han llegado Aquí He pensado En llegar Y jugar GTA V Porque en mi otro canal Yo jugaba GTA Pero No se si volver a jugarlo Yo subía muchos glitches Y tal Y yo creo que ahora Mucha gente lo gustaba Si queréis Voy a volver a intentarlo subir Y Lo que pase Pasará Vale Bueno Pues aquí Hasta que he llegado El vídeo Espero que os haya gustado Si ha sido así Darle un buen like Suscribiros al canal Y Creo Que voy a acabar Con este enemigo Y nos vamos a ver En el próximo Vídeo chavales Vamos a acabar Con este enemigo Le voy a reventar La cabeza Este oso Este oso Es mutuo Con el narices Tú Este oso Un día Yo lo encontré Por ahí Ojo Es que pega mucho Tío Me lo voy a matar ¿Qué tal? Uuuh Casi Ya Le reventó Si claro Si queréis GTA No No Subo el hack de Jurassic World Mejor Porque GTA Voy a subir GTA Porque En todos los vídeos Subís un apoyo Que Oye Quereis algo Quereis algo más chicos Quereis algo más seguro Así que Espero que os haya gustado Si ha sido así Darle un like Caso Y Creo que nos vamos a ver En un próximo vídeo Hasta luego Adiós Adiós Adiós